¿Qué? Sí, lo que le pasó, el derrame le dio fue en Venezuela a un concierto. ¿A quién? A Gustavo Cerati. Oh, sí, cierto. ¿Ya se recuperó, no? No. ¿Qué? Chao. Chao pescado. No sé cómo estará ahora, hace dos meses que no tengo noticias, pero hace más de un año que estaba en coma. Sí. Vea vegetal, pues. Qué feo, ¿no? Quedó vegetal. Quedó vegetal. Qué triste la vida, no lo tenemos comprado. Presta. ¿Hasta dónde llegaré? Tan cansado. Y me dio este sueño a mí de ver todo este circo. Duérmete. Pues mira, me tienen haciéndole cosquillas a los dos. Mira, le dejo de hacer a Frank y me mueve el dedito. Que le siga a ver. Eso, que le haga cosquilla. Eso, que le haga cosquilla. No, pero necesito salir, encontrar un par de amigas a charlar. Las peticiones de Pablito. Pero charlar, ¿eh? Charlar. Salir. Charlar 15, 20 minutos y... Las peticiones de Pablito. Me van a pagar por andar dando masaje. Está escuchando las peticiones de Pablito. Quiere salir a charlar con un par de niñas. Charlar con algún ratito nada más. Amigas nuevas. Choy, qué actitud positiva hay en el grupo. ¿Ves, Frank? No, yo estoy. Creo que si a Frank le pasa un tren en este momento por el cuello, no se despierta. Mira, fíjate, fíjate. Yo estoy aquí como mejor amigo. Mirá lo que es. En ausencia de máximo, tengo a ganador. Qué grande es, eh, Diego. Bien, mira. Qué maestro. La actividad y la energía que tenemos todos, está bien. Este tipo es un fenómeno, boludo. Es un fenómeno. A mí me asusta cuando dice que se va. ¿Para dónde? ¿A dónde se va? ¿Para dónde? No, pero baja. Ah, que no se vaya nunca, boludo. Es un genio, boludo. Salgamos. Mucha, mucha, mucha energía, mira. Mira, gana, está ganador, mira. No quieren ni modelar. Mira, ganador, mira, ganador, mira. Sí, 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 sí. Ni ganador tiene energía. Mira, Háser, con la patita muy acomodada arriba de la almohada. Yo acá me estoy rompiendo el cuello. Lo que yo hice es que estoy acostado acá. Pablo, estábamos enseñándonos el baile con Leslie. Entonces ya ves que es en la parte donde dice Beautiful, tienes que tocar a la persona así, ¿verdad? Y luego dice, primero tú. Y le hace Háser. Y empieza a tocar y luego tú. Y le empieza a tocar y él también sigue con la mano así. Sí, sí, sigue a tocar. Y le hace así. Que le duerman las olas y dice, ya, hágale la mano. Pero que no avanzaron mucho, me dice Javi, como tres ochos más. Es que quería pulir esa parte primero. Sí, es fácil. O sea, como para que lo agarráramos y ya. Es muy rápido. Lo que viene. Hace así. Me parece. Yo lo agarré medio empezado. A ver, a ver. Creo que hace... Pam. Pam, 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 pam. Muy bien, palito. Pam, 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 pam. Mira. Esa. ¿Eso es todo ya? ¿Ya? Se lo agarró y ya lo agarré viéndote. Pero no, o sea, ya tienes desde el... Ah, pará, ese es uno y este otro. Hay que hacer dos. Después van a elegirse uno en el lugar donde estemos. Y otro hace, para la izquierda, hace así, hace, hace. Quiere que le hagas cariños, mira. Supuestamente. Pam, mira, hace. Pam, 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 y lo mismo. Fíjense. Una lagartija picante. Veanla. Verde. Melissa, vos llegás y no sé. Veanla, veanla, veanla. Una lagartija. Vale, bro. Es como una lagartija. Veanla. Ahí, ahí. ¡Guau, una mandra! Oh, está asustada, está asustada. Posi, ¿dónde está?